¿Qué es la competitividad en Chile? Y mejorar esa capacidad de crear valor añadido. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido sobre los ejercicios que hemos realizado a través del mundo de cómo mejorar la competitividad? Primero que nada, hay un tema alrededor de la innovación. Innovación para nosotros es la capacidad de crear nuevos productos, nuevos productos con alto valor añadido. O también utilizar innovación para mejorar la productividad, quiere decir el costo para producir cada cosa que se produce. Luego, nos parece un factor importante en la competitividad, es tener la regulación que permita una competencia saludable. Lo que hace que la innovación sea útil para las que lo van a utilizar en las diferentes industrias. Y luego que esto haga que los precios bajen y por ende que la productividad vaya subiendo. Hay un tercer tema que es alrededor de la flexibilidad laboral. Para poder tener un país competitivo, obviamente tenemos que tener la capacidad de mover la capacidad laboral que tenemos en industrias menos productivas hacia industrias más productivas. A través de esto vamos a tocar toda la discusión del capital humano. Capital humano para nosotros quiere decir, por un lado, la educación, que puede ser primaria, básica, hasta la educación secundaria y universitaria. Pero también la formación, quiere decir la capacidad de educar a los trabajadores en los diferentes sectores, lo que hace que mejoremos nuestros procesos y por ende la productividad del sector. Luego también tiene que existir el acceso al capital, quiere decir el capital que vamos a utilizar para crear nuevas industrias y por ende crear sectores más productivos. Ahora, todo esto no se puede hacer a nivel general, se tiene que hacer a nivel específico. Por ejemplo, el estudio que nosotros estamos haciendo va a entrar en todo lo que es minería y ahí analizar el rol de innovación, de la regulación, etc. Luego hacerlo, lo estamos haciendo en el área del retail, en el área bancaria. Ahora, para que esto se pueda no solo hacer, sino ejecutar en el terreno, lo que nosotros hemos aprendido es que tiene que ser hecho a través de relaciones íntimas entre el público y el privado. Uno de los ejemplos interesantes es la creación de toda la industria de business process outsourcing en software, en tecnología en India, que se creó gracias a un partnership entre los diferentes gobiernos y la industria del software, lo que ha obviamente generado una gran competitividad en este sector de software de desarrollo de sistemas. ¡Gracias! 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 Gracias.